Buenas tardes, bienvenidos. Este es su programa Salud TV. Estamos en la nota fit del día. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. También nos acompaña Jessica, bienvenida. Vamos a trabajar en esta ocasión solamente la parte superior del cuerpo. Los brazos, que son bien importantes, vamos a trabajar ahorita con un peso liviano. Es bien importante la técnica. Cuando levantemos el movimiento, lo vamos a hacer de manera un poco más rápida, una velocidad moderada. Y cuando regresemos a la elongación o el estiramiento del brazo, lo vamos a hacer un poco más despacio, trabajando el bíceps en esta ocasión. Subimos y bajamos despacio. Subimos y bajamos despacio hasta extender totalmente el brazo hacia abajo. Extendemos el brazo. Muy bien. Podemos hacer tres repeticiones. La primera de 10, la segunda de 8 y la tercera de 6 repeticiones. Ahora vamos a cambiar la posición de las manos, las palmas hacia abajo. Vamos a hacer el mismo movimiento, la elongación hacia abajo. Extendemos el brazo y subimos hasta la altura de la barbilla. Haciendo este movimiento, estamos trabajando la parte más baja del brazo, el antebrazo. Ahora vamos a trabajar el tríceps. Vamos a tirar los brazos hacia atrás. Tiene que cerrar los codos. En esta ocasión, tiene que cerrar los codos al frente y empujar las manos hacia arriba. Extendemos los brazos totalmente hacia arriba y bajamos despacio. Tenemos que bajar despacio. Gracias por habernos acompañado. Esta fue la Nota Fit del día.